Estas aquí, pidiéndome perdón por el ayer Se ve que no te ha ido nada bien Yo sé que traes partido el corazón Lo siento amor, yo sé que la venganza no está bien Mas no puedo evitar sentir placer Al ver que estás pagando por tu error Si tú no te tocaste el corazón ¿Por qué de hacerlo yo si un día me heriste tanto? Me extraña que ahora quieras regresar Después de disfrutar, mirarme destrozado Juraste que nunca ibas a volver Yo intento beber lo amargo de tu llanto Mejor ahorita mismo te bebas Yo no sé perdonar No tengo alma de santo Y no creas que te vine a ver Vine pa' que me vieras Y pula dinastía mi raza Si tú no te tocaste el corazón ¿Por qué de hacerlo yo si un día me heriste tanto? Me extraña que ahora quieras regresar Después de disfrutar, mirarme destrozado Juraste que nunca ibas a volver Yo intento beber lo amargo de tu llanto Mejor ahorita mismo te bebas Yo no sé perdonar No tengo alma de santo